¡Suscríbete al canal! Hay alguno por ahí, venga, ponedos Mírale Están ahí, ¿eh? Venga, hola, a mí me han dado Muerto, no Son un montón, ¿eh? Son un montón, venga, va Sí, son unos cuantos Va acá Uy, va Uy, uy, uy Tienes traerla acá Eh, si podéis hacer balas De los 5.56, porfa Ok, claro Venga, gente, ahí, a hacer balas Joder, ¿no tenemos ningún arma más? ¡Mochón! ¡Ay, ay, ay, muy bien! Muy bien, Rubén, tío Muy bien Eh, que alguien salga desnudado por el cuerpo Voy En sigilo, ¿eh? Nos están flanqueando la casa A ver si el tío viene a por... ¿Estáis haciendo balas? ¿Quién está haciendo balas por ahí? Yo, yo estoy haciendo Frente Vale, muy bien Me tengo que ir con las cosas aquí Vale Vale Dios Venga Oh, somos un efectivo menos Ah, vale Parece que está más tranquilo, ¿no? La cosa Vamos, vamos, vamos Por ahora Madre mía Madre mía la que se está liando Me ha superlaqueado el server Hemos durado poco, ¿eh? Mira, mira qué pila de ellos Mira, mira, mira ¡Ole! Venga Hay tres por lo menos que fuera Necesito balas, necesito balas Nada, pillar balas por ahí Las he sentido ya, yo no tengo Estoy en eso, estoy en eso Solo que como hay tanto disparo y todo eso Me va con la... Guau, yo me tengo que hacer alguna arma Es que no tengo nada Y yo tampoco Nada, 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 nada Mira, vende ese arco tengo No tengo ni el arco, yo Vale Venga, va Vamos a ello Necesito balas Espérate Mira, Jonathan ya está con ello No te preocupes Estoy crafteando Estoy crafteando, tío Bueno, han pillado el cuerpo este Del tío que le pegué el headshot Vale, siguen por ahí Por la montaña esa Están ahí Mira, entre las rocas hay uno Cuidado, ¿eh? Estoy lanzando flechas Pero bueno Ten cuidado, Rod Sí, no Por aquí les veo a uno Toma, le di a uno Es que no saben Creen que yo creo que solo hay una ventana Jonathan, necesito una balas Espera, espera, espera ¿Dónde estás? Aquí, enfrente tuya Respira, te la tiro Ah, ya tengo asiento todas las Te doy 100 Ok Bien, muy bien, muy bien Hay que aprovechar esas balas bien, ¿eh? Como suena eso, ¿eh? Sí Espera, espera, espera Voy a poner aquí Unas ventancias Aprovechando Ah, tengo pasión la Bueno, no mames El lag te puede Voy a pillar la K de este día Ah, no, si ya la habéis pillado Ya, tengo yo, ve Ok, no, nada Suelta, suelta la pala Venga Ah, tengo el lag No puedo Ah, el lag Jonathan, nos está matando ¿Se han ido? ¿O han pasado el tema? ¿No les ves? No, no les veo, ¿eh? Ni otra Mira, en esta Y luego, mira Por esta ventana de aquí Le he pegado a uno Un molchazo Que ha flipado Eh, voy a dejar las cosas Y salgo Vale A ver si es que yo no No sé Es porque Me parece a mí que El que ha muerto ahí Que está ahí el cadáver Está ya desnudo Ya han cogido ahí Vamos Vale, mírale Llama Nos ataca, nos ataca Nada Ya se han ido, ¿eh? No Ha sido un poco De cachondeo y tal No, también han visto Que les hemos plantado Un poco cara y Nah ¡Cobardes! Pues nada Hay uno ¡Ostras! Hay uno Hay uno escondido Hay escondido uno Yo diciendo Cobardes Y luego Me tiran un tiro Hay uno ahí Justamente donde He matado ahí Ahí hay uno Entre unas rocas ¿Vale? Ok Jonathan, tío Te mato, ¿eh? Hay el ángel de Jonathan Nos matan El ángel tuyo Sí, güey Es que no me deja Ya lo he tirado Como cuatro veces, güey O sea, no me deja Ser nada, güey Me cago en diez No puede ser, ¿eh? Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Buah, pero es que vaya Headshot que me ha hecho El tío Sí, sí ¡Uh, uh! Bueno Voy a ver Si siguen por ahí Vale, la he puesto Ahí está Ahí va Ahí va Ahí está Vale, perfecto Ya estamos Por fin Por fin Venga Vale, está entre las rocas Los tíos ¿Vale? Voy a ponerme por este lado A ver si es Vale, vienen Vienen Hay cuatro Hay por todos lados Están por todos lados Vale, le he dado uno Nada, eh, ni salgáis Nada, eh Ni salgáis ¿Por? Por ahí, 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 ahí Levantame Ah, no me deja No me carga por el lag Lag ¿Por qué no grabas este tiroteo, eh? Sí, está grabado Ah, ok Estoy grabando, es más, ahora Están aquí delante de mí, eh Sí, no, si están por ahí Sí, ya lo sé ¿No tienes la volta? ¿Dónde está la volta? Sí ¿Dónde está mi cuerpo? 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 ¿Tienes la volta? Sí Buah, nos tienen muy Nos tienen aquí, pero No, ni salgas Sí Eh, han construido algo Al lado nuestro, eh Ah, ¿dónde están construyendo? ¿Algo o algo, no? ¿Están construyendo ahí algo? Y las palas No jodas, a través de la pared No, desde una de las piedras nos están disparando Adiós trabal Pues nada gente, hemos tenido que huir como ratas Porque estaba todo el server ahí como loco Ahí atacándonos Ha estado bastante divertido Y nada, pues hemos buscado otro emplazamiento de nuestra base Para resguardecernos y volver a ponernos más fuertes Porque nos han dado pal pelo Había gente por todos lados, ya habéis visto Que era asomarnos un poco y darnos bien duro Y nada, ya están aquí pues Pues aquí están dándole Rubén y Jonathan Construyendo la nueva base Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Ya habéis visto, ha habido tiroteo a tope Pero es lo bonito del juego Oye, que haya también un poco de cachondeo Venían ahí por todos lados Habían construido una atalaya Para tenernos ahí dispuestos Y pues oye, nos han dado bien al pelo Y bueno, el mejor uno ha habido a tiempo Que nos vale para otra batalla Y nos ponemos por ahí Y nos haremos más fuertes Y conseguiremos más cosas Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Ser buenos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!